La verdad son dos equipos grandes y lógicamente necesitamos sacar las ventajas ganando en casa. Hay que golear, tenemos una espinita ahí en el 2008 cuando nos perjudicaron en semifinales. No, lo veo bien y ya el equipo viene con la antigüedad, ya saben que es lo que tienen que hacer. Solamente tienen que actuar en la cancha y sin pensar en nada, pensar en la tribuna y solamente ganar. Eso es lo que le toca hacer al equipo. Un par de equipos de jerarquía, buena, está buena. Al final pasada compacto, pero tiene que ser mucho mejor por la jerarquía de los dos equipos. Se prende Barranquilla y se prende toda la región. Exactamente, son ya 23 años, tenía yo 20 años cuando eso y no, eso está en la retina de nosotros los junioristas. Esperamos nuevamente repetir ese título. No, tiene que apoyar al equipo porque el equipo ha hecho mérito para que la gente lo salga a apoyar. Por lo menos el 7 de diciembre todo el mundo tiene que ponerse la camiseta de junior. Y bueno, trataré de que la décima caiga en el escudo. Voy a ponerme otra que tengo desde New Walla, de bicampeón para tricampeón. Claro, la del 7 y para 8. Ahí está papi, ahí está la pinta.